Hola que tal, un saludo para todos, bienvenidos a PrecioVolumen.com Vamos a analizar la sesión del futuro del mini SP de la sesión de ayer 9 de marzo Y bien el precio en el after llegaba a la zona del nivel de soporte operativo número 1 Lo dilataba un poco, observamos como salían compras del profesional Y finalmente recuperaba con intencionalidad, tras las noticias, la zona operativa con intencionalidad A partir de estos mínimos el precio formó un primer movimiento alcista Una corrección en tres segmentos coincidiendo justo con el inicio de sesión En el inicio de sesión aparecía un volumen de compras en ese C El precio desplazaba hacia arriba Luego en el posterior testeo vemos como la oferta se retiraba y el precio continuaba hacia arriba Rompía el B horizontal con intencionalidad confirmando la continuidad del movimiento Y en principio lo que podíamos esperar era un segundo movimiento proporcionado similar al anterior Y así lo hizo Como digo rompía con intencionalidad En los máximos salían algunas ventas que lo obligaban a corregir Y en ese testeo a la rotura La oferta seguía sin presionar Por lo tanto era normal que el precio intentara continuar subiendo Sí que en esta zona teníamos la parte alta del canal Por lo tanto podríamos tener quizás cierta duda de si iba a terminar superándolo con intencionalidad Y al final pues lo que ocurrió fue todo lo contrario El precio dilataba esa zona Salía volumen de ventas Y complicando ya bastante la subida A partir de aquí ya el precio desarrolla un movimiento de caída Al final de este impulso salieron algunas compras pues para corregir Después de estas ventas Tampoco volumen de compra pues era complicado que el precio subiese hacia arriba Sobre todo sabiendo que venimos en tendencia bajista Por lo tanto el precio luego al final desarrolló otros tres segmentos Donde la demanda no presionaba No había intención de recuperar la directriz Desarrolla otro movimiento, corregía La demanda seguía fuera El precio continuaba cayendo Fruto de esa falta de demanda después de esa distribución Y vuelve de nuevo a la zona del soporte Donde anteriormente había salido volumen de compra Intención bajista Es verdad que sale una vela para parar la caída en esa zona Al final hace una corrección Incluso puede ser un A, un B El C se queda bastante contraído La demanda no presiona Y cuando el precio corta estos mínimos Pues sí que ya se podía esperar que el precio Tuviese un desarrollo bastante más significativo Estaba cortando el B de grado mayor Confirmaba la continuidad del movimiento Y sobre todo en los comentarios que hemos ido haciendo En los comentarios diarios Bueno pues era bastante posible Que el precio llegase a la zona del 50 Y según el vencimiento Es decir en el contrato del nuevo vencimiento El precio sí que ha llegado a la zona del 50 Que también teníamos confluencia con la parte baja del canal Ya en estos mínimos se ve perfectamente Como lo paran con intencionalidad Como entra bastante volumen de compra Sigue entrando compra Y sobre todo mucho volumen En toda esta subida Y en principio lo que denota era Intencionalidad Volumen de intención Aquí la demanda Tiene el control Y el precio fue subiendo bastante Y ya hoy en el after Pues hemos visto como el precio ha sido capaz Incluso ya De colocarse por encima de 2.370 Una sesión bastante lateral Donde algunas oportunidades a largo Se pudieron intentar en el inicio Y luego algún corto En la segunda parte Y poco más Espero que les sea de interés el vídeo Y nada Nos vemos dentro de 7 días Un cordial saludo